Bienvenidos a este canal, le invito a suscribirse y activar la campana de notificaciones si quiere estar informado con los últimos sucesos de los civiles, las primeras víctimas de la escalada militar entre Amas e Israel. Las poblaciones civiles se encuentran en primera línea de los enfrentamientos entre Israel y Amas. Según los últimos balances comunicados por ambas partes, más de 1.200 israelíes perdieron la vida desde el sábado. La mayoría de civiles en la arremetida del movimiento islamista palestino. Del lado palestino se reportan al menos 1.100. Las personas heridas se cuentan en miles de personas. Al quinto día de combates, los estallidos israelíes se intensificaron en la franja de Gaza, mientras cohetes palestinos siguen cayendo en Israel. Israel no supo anticipar el horror. El sábado 7 de octubre, Amas atacó por sorpresa al estado hebreo en varios puntos del país, por aire, mar y tierra, desencadenando un nuevo capítulo del largo conflicto que confronta a los dos pueblos. Cinco días después, más de 1.200 israelíes perdieron la vida y unos 2.800 heridos, según el ejército del estado hebreo. Dentro de los objetivos del movimiento islamista palestino, golpear directamente a poblaciones civiles con incursiones de combatientes y ataques con cohetes, como en la ciudad de Ashkelon, a 20 kilómetros al norte de Gaza. A continuación, más información de su interés. Recuerde suscribirse y activar la campana de notificaciones y también compartir a través de las redes sociales. No hemos visto nada todavía que pueda apoyar este ataque, pero nuestra experiencia nos dice que sería prematuro derivar conclusiones en este momento. Vamos a analizar información adicional en los próximos días para precisar detalles de la situación, incluyendo para ver si alguien en Irán contribuyó con la planificación de este ataque. Y si me permite una pregunta más. Los egipcios dicen que le dieron advertencia directa a los israelíes que se estaba gestando algo en Gaza de parte de jamás. Estados Unidos ha podido confirmar eso. Dejaré que Israel hable de sus conversaciones con Egipto. En cuanto a si tenían conocimiento directo del ataque, ¿cuán importante sería eso para el gobierno de los Estados Unidos considerando los millones de dólares que se le están enviando a Hamas? Yo no me voy a adelantar respecto a lo que se determina en la investigación. Estamos en los primeros días después del ataque. Primero que nada nos estamos concentrando en ayudar a Israel a enfrentar el ataque. Estamos buscando más información, hablando con nuestros aliados para ver qué han determinado. Pero sí, le puedo decir, como hemos dado claro, que Irán ha apoyado a Irán desde hace mucho tiempo. Irán jamás no sería lo que es hoy sin el respaldo que ha recibido de Irán. Sí, creemos que Irán como mínimo ha sido cómplice de estos ataques, aunque no hay evidencia directa que los hayan dirigido u orquestado. Habrá algún tipo de respuesta, sé que no van a dar análisis específicos. No voy a adelantar medidas que podamos tomar. Hemos hecho una serie de cosas desde que comenzó este gobierno para que Irán responda por sus actividades malignas en la región, incluyendo el apoyo al terrorismo. Esto incluye más de 400 sanciones a Irán y seguiremos actuando para que Irán responda. Pero no voy a adelantar otras medidas. Algunos republicanos han hablado de volver a congelar los 6 mil millones de dólares transferidos a Qatar para obtener la libertad de los estadounidenses. ¿Se está considerando eso? Creo que se refiere a los fondos producto de las ventas petroleras de Irán que se pudieran utilizar para costear actividades inapropiadas. Quiero dar una respuesta directa, si me lo permiten. Voy a leerles algo. Irán no tendrá dinero, nada, cero, para gastar en esto. El 100% del dinero que reciba Irán estará en cuenta foráneas y solo se podrá utilizar para comercio humanitario y bilateral y nada más. Y debo destacar que esta no es una cita del ex secretario de Estado Mike Pompeo el 2 de noviembre de 2018 cuando él estableció estas cuentas donde estaba este dinero al que ahora Irán tiene acceso con otras restricciones que hemos impuesto para que esos fondos solo se puedan utilizar para comercio humanitario, no para comercio bilateral o de artículos no esenciales, solo para asuntos humanitarios. En cuanto al futuro, tenemos la capacidad de volver a congelar los fondos si fuera necesario. No hemos tomado una decisión. No importa quién lo dijo, quienquiera que lo dijo se equivocó. Porque si Irán tiene una promesa de disponibilidad de dinero, pueden utilizar fondos que tengan dentro del país, sabiendo que pueden hacer lo que les dé la gana, adquirir medicinas, alimentos, reparar un puente. Pero saben que tienen 6 mil millones de dólares estacionados en Qatar en este momento. Así que ya sea que lo dijo el secretario Pompeo y que el dinero solo se usaría con esa fidelidad o que lo haya dicho el gobierno de ustedes. Bueno, aunque no estamos hablando de un billete específico o de un euro con un número de serie que se está usando para costear el terrorismo, la realidad es que ustedes y ustedes lo saben que esto libera fondos que Irán ya tiene en el país para otras cosas. Así que no tienen que usar ese dinero para artículos no sujetos a sanciones. La razón por la que les leí esta cita es porque he escuchado muchas críticas sobre el tema del dinero, incluyendo de la misma persona que dijo esto en 2018. Y me pareció apropiado decir que este dinero se colocó en esta cuenta bajo el gobierno de Trump. Eso fue lo que seguimos. Hay mucha gente que ha opinado sobre esto en los últimos días y se les ha olvidado ese hecho que me pareció que era importante recordarse al mundo. Segundo, Irán siempre ha costeado operaciones terroristas en la región y por eso siempre hemos actuado para que respondan por ello. Pero este dinero solo se puede usar para fines humanitarios. ni un solo centavo ha sido utilizado hasta el momento y podemos volverlo a congelar en cualquier momento. La crítica no es esa. La crítica es que esto libera recursos que estén dentro de Irán para fines indebidos. No hay evidencia de que sea así. puede usted decir que no hay evidencia que Irán haya utilizado dinero en el último mes o mes y medio desde que el dinero llegó a Qatar para apoyar a Hamas. Ellos estaban apoyando el terrorismo desde antes bajo el gobierno de Trump y no hay duda que van a seguir costeando operaciones terroristas en el futuro. Por eso necesitamos que respondan. En cuanto a este dinero no se puede usar sino para fines humanitarios. Tenemos vigilancia estricta y si hubiera algo indebido lo podemos congelar de inmediato. Si bien el presidente no pidió comedimiento a los israelíes cuando se especula que va a haber una ofensiva terrestre. El presidente mencionó que Israel debería acatar las leyes internacionales. Significa eso que Israel debería cesar el bloqueo de agua, electricidad y alimentos a la gente de Gaza. Como dijo el presidente, Israel sufrió un ataque terrorista brutal. Israel tiene derecho a defenderse, tiene derecho a responder a los terroristas que causaron estos ataques y mataron a israelíes, estadounidenses, madres y niños, secuestraron niños. Así que ellos van a responder a estos ataques y van a defender al país. Los apoyamos. Y como ha dicho el presidente, alentamos a nuestros aliados y socios a respetar el derecho internacional. Eso es lo que hacen las democracias. Y por cierto, eso no es lo que hizo Hamas. Eso no es lo que ha hecho Hamas. La incursión en Israel matando, secuestrando y asesinando a personas inocentes. Entendemos que Hamas es una organización terrorista. Ellos no reciben dinero de ustedes ni asistencia militar. Eso está claro. Usted dice que Israel es una democracia que respeta el derecho internacional. Mi pregunta es cortar el suministro de agua. Agua, electricidad, alimentos y medicinas es apropiado. Cortar el ingreso de medicinas, alimentos, agua y electricidad. Hemos dicho desde el principio que Israel tiene el derecho a responder a un acto de terrorismo contra sus ciudadanos. Esperamos que respeten el derecho internacional y que siga siendo así. ¿Usted piensa que ellos no están atacando a civiles intencionalmente? ¿Sabe usted cuántos palestinos han muerto por acciones de los israelíes? He visto reportes. ¿Y cuál es la cifra? ¿Miles? Yo le puedo hablar de lo que puede verificar el gobierno estadounidense. Israel hablará de los ciudadanos israelíes o palestinos. Gracias. 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 Gracias.